Muy bueno, por favor, te lo pido por un día. Quiero decirle que la quiero a la Su, yo sé que le divierte mucho. Amamos a la Su, la Su es lo más divertido, pasamos una época gloriosa en Mar del Plata, haciendo teleteatro juntas, cine, perdón, cine, teatro, y la verdad una compañera exquisita, es amorosa, yo le he dicho barbaridades, se muere de risa, está esperando, siempre algo que yo le diga, porque a ella es muy canal volver, Susana. A Susana le encanta todo el tiempo el recuerdo, porque es como, éramos, yo soy muy feliz ahora, y supongo que ella también, pero ella como que esa época, como el síndrome de Peter Pan, no quiere crecer, no quiere dejar esa época. Éramos realmente muy compañeras, la pasábamos muy bien. ¿Jueban al truco? Yo no sé jugar, pero ella me enseñó a jugar al jodete mientras esperábamos. Imagínate a Moria, Susana, en bata con rodete, jugando al jodete. No, no, pero tengo una parte de Susana que es maravillosa, que muestra su gran amor por el dinero o su gran terror por la vejez. Un día entra el camarín, viene el camarín y me dice, Moria, tenemos que sacar nuestra jubilación. Se me baja todo, se me cae el pene, se me baja. Tengo prolaxo, ¿cómo vamos a buscar nuestra jubilación? Nosotras, ¿dónde vamos con nuestros Mercedes a buscar una jubilación? No puede ser lo que me pedís, yo no puedo, Susana. No quería buscar la jubilación, me dice, pues yo llego a los paredes y no tengo tanta plata, me muero, me muero. Y pero vos te sacan con la jubilación, ¿cómo vamos a ir nosotras a pedir la jubilación? No, que nos pida alguien, me muero. No nos tenemos que jubilar nosotros, ¿por qué nos vamos a jubilar? No, no, pero me mató ese día. ¿Vos te imaginás a Susana y yo yendo a buscar una jubilación? A los 40. Pero claro, a los 30 vos. No, 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 Susana no es lo más, muy divertida, no, lo mejor. Y esa época... Y Vita, la decí como te dice Mo. Hola, Mo. No, decílo bien. No sé, no me sale. Sí le sale. Le sale. No, 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 es divina, yo la quiero a Susana, le digo de todo y ella está siempre encantada. Porque la pasamos bastante. Moria, acá que estamos en familia, ¿qué pasó en Santa Clara? En Santa Clara, pero no voy a decir nombre. Bueno. Salió con un chico, con un chico muy famoso. Opa. Y tuvieron ahí medio un approach, pero con el señor no, no, parece que tampoco pasó nada esa vez. Pero yo sabía que ella estaba muerta. Susana es de ir para los señores, ¿eh? Yo es... De ir a buscar. Ella va, le gusta a alguien y va. Y va a buscar. En cara a ella. Y cuál le gustó a usted. De los de Susana, ¿cuál le hubiera gustado a usted? Para un tachango. Para mí, no, no miro los hombres de las amigas, para mí no existen, son decorados. La carita, la carita de él, la carita de él. Soy muy leal. No, no, no. No, no, no. Juro, juro. No puedo decir lo mismo, mi marido salía con una de mis mejores amigas. ¿Y quién? Mi marido. ¿Y vos sí? Ah. Claro, ahora mi marido sale con... ¿Está con tu mejor? Ahora tú, ahora. ¿Estás con el novio, con el ex novio de una amiga tuya? Claro, salía antes con... Bueno, pero podrías decir lo mismo de tu amiga, que salía con el que ahora es tu marido, no tu marido. Claro, es una zoreta. No, Andy, te quiero. ¿Sabés qué? Juro que me pueden parecer guapos, generalmente son hombres guapos y todo, pero nunca tengo, pero no tengo ninguna mirada con respecto al hombre de una mujer que ni siquiera, aunque no fuese amiga, soy compañera, no lo miro. No, no es lindo. Es más como ustedes. Pero aparte es como que está usado. Los hombres son más respetuosos de las mujeres, casi en general, de los ajenos. Es mentira eso, los tipos son bravísimos y muy garcas, se hacen los leales. Le guinás el ojo al amigo de uno de un novio tuyo y te lo culeás. ¿Tanto? Sí, sí. Los tipos, boludos, se hacen los leales, son los flores de garca mujeres. ¿Sí o no? ¿Verdad? No, no, para mí no es así, Sofía. No, bueno, yo no, no, no. Callate. Para mí no es así. Para mí los tipos son menos conchudos que nosotras. Sí, eso seguro, pero tienen esa cosa de la lealtad que es mucho más fuerte que la de la mujer. Son menos, o sea, son muy chumbas. Yo me encontré con garcas en el camino. Tienen otro código para mí. No, yo entre la personalidad femenina y masculina me quedo con la masculina. Sí, toda la vida. ¿Ningún hombre le propuso hacer un menage a troa con Susana? ¿Todo el tiempo? ¿Con Susana? No, con Susana no, con cualquiera. ¿Hiciste menage? No, menage a troa no, no me gusta, no me gusta compartir nada a mí. Vamos a decirte que una vez, sí. Bueno, pero... También se olvidó también. Se olvida. Soy una mujer mayor. Se dicen algunos, tengo el cerebro quemado. De algunas cosas me olvido, pero bueno... Vos buchurías a Susana y yo te buchurío. Bien. Vamos a la pausa. Vamos a ir, sí, yo estoy mareado. Sí, 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 vamos. ¿Sabes que yo también? Pero yo por ustedes. Yo también. Vamos a ir a una pausa para tratar de acomodarnos un poquito. Tenemos canción de parecidos exactos, Tiro la Gamusa y lo que nos depare aquí con Moria y Sofía. Ya venimos. Como Moria y Sofía, optimizá mi vida. Hay mucho más televisión registrada por Canal 9 en el 2013. Cuando los almendros no se pasen la estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor.